Ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia. Día 15 estoy destrozado, pero tengo el corazón contento y tantos y tantos orcenses hemos llegado al final de esta fiesta con ganas de volver a hacerla otra vez con la misma fuerza el año que viene. San Lorenzo está en nuestros corazones todo el año, como está en el corazón de Natalia, que la vamos a ver ahora mismo, una mujer absolutamente vinculada a las fiestas de San Lorenzo por múltiples razones. Vamos a ver qué nos cuenta. Natalia, Natalia, día 15 ya ha abierto el negocio, qué trabajadora. ¿Qué tal? Feliz San Lorenzo. Gracias, igualmente. San Lorenzo que ya termina. Ya acabamos. ¿Concibes la vida tú sin las fiestas de San Lorenzo? No, no. La vida sin San Lorenzo tiene poco sentido. Imposible. Es más, que Bainica Triple, además, tu tienda es un establecimiento que rebosa San Lorenzo por todos los sitios. Has vivido San Lorenzo desde muy pequeñita, tu padre fue presidente de la pena de los que faltaban. Don Ignacio Arnal, cuéntanos, cuéntanos cómo vivías tú San Lorenzo desde tu niñez. Pues yo me acuerdo desde pequeñita ir siempre de blanco con los vestidos, las diademas, la pañoleta, el fajín, siempre, 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 la ofrenda de flores, las salidas de los toros, porque claro, no me dejaban ir. Pero iba a buscar a mi padre a la salida de los toros con mis abuelos, todo, 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 nunca nos hemos perdido nada en casa. Y luego el día 15, pues es un día que tú vives de una forma un tanto agridulce. Tu pareja que nos dejó desgraciadamente hace dos años, pues fue el creador de ese estribillo fabuloso que la gente canta, adiós a Lorenzo, adiós. Y que tú llevas en el corazón como llevamos muchísima gente. Bueno, Natalia, ¿cómo vivía Darío ese día 15? Ya sé que la pregunta es un poco complicada, pero cuéntanos cómo vivía él este día 15. Fíjate que curiosamente es un día que es triste porque acaban las fiestas, pero Darío lo llevaba en su corazón y lo vivía de una forma muy especial, ¿no? Sí, pues como tú dices, es un día muy agridulce. Bueno, es un día distinto desde por la mañana, porque ya desde por la mañana ya estás pensando en la despedida y ya en el momento que acaba la ofrenda es ir corriendo a echar un poco a algún sitio y ya para llegar enseguida a la puerta, porque además cada año hay más gente y ya sabes que cada uno tenemos ahí nuestro sitio. Y bueno, luego pues súper orgulloso de que una idea que partió de él al fin y al cabo, de un estribillo que hizo él, pues que lo que partió de un querer hacer algo, al final se haya convertido en un acto de los más multitudinarios de Huesca, muy orgulloso, sentimiento muy agridulce. Bueno, yo por mi parte decir que en vida de Darío le pedí permiso para hacer esa parte nueva que hice de la despedida y que yo no he vivido un momento artístico en mi vida tan grande como el día que canté para el 25 aniversario de la despedida del santo. Bueno, aunque esta noche la cantaremos todos en directo, todos los peñistas y todos los oscenses, ¿qué te parece? ¿La escuchamos ahora? Perfecto. Venga. A ver, a ver, ¿para qué me has traído? Bueno, hombre, ya no hay luna. Alzo a los cuatro vientos mi pañoleta, mi cuerpo está cansado, llego el final. Canto con la voz rota porque en tu fiesta mi garganta y mi alema te quise dar. Canto con la voz rota porque en tu fiesta mi garganta y mi alema te quise dar. Adiós, a Lorenzo, adiós, las peñas están aquí, nosotros también sentimos que hoy la fiesta viene a sufrir. Nosotros también sentimos que hoy la fiesta viene a sufrir. Rondallas y charangas tocan con pena, ya les llegó la hora de descansar. Rondallas y charangas tocan con pena, ya les llegó la hora de descansar. Adiós, a Lorenzo, adiós, las peñas están aquí, nosotros también sentimos que hoy la fiesta viene a sufrir. Hay un peñista tiriste porque recuerda momentos que ha vivido y no ha de olvidar. Risa, brazos, amigos, calles de huesca y sus labios aprieta por no llorar. Adiós, a Lorenzo, adiós, las peñas están aquí, nosotros también sentimos. Que hoy la fiesta viene a sufrir. Adiós, a Lorenzo, adiós, a Lorenzo, adiós, las peñas están aquí, nosotros también sentimos que hoy la fiesta viene a sufrir. Nosotros también sentimos que hoy la fiesta viene a sufrir. Adiós, a Lorenzo, adiós. Uno de los momentos más emotivos de la fiesta de San Lorenzo sin duda es la despedida al santo. Hoy día 15, estamos en los momentos previos y para hablar de esto estamos con don Paco Albás, pa' Kiko, pa' todos los amigos, pa' Kiko, un buen amigo mío, que le vamos a preguntar qué tal ha ido San Lorenzo, qué tal ha ido Paco, San Lorenzo. Como siempre, impresionante. Pero te veo en forma. Ya lo sabes tú. Te veo en forma, eh. Ya, siempre estoy en forma y si no lo intento. A tus treinta y tantos estás hecho un chaval. Sí, y veintitantos también más, también. Bueno, realmente la despedida al santo, ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza toda esa historia, Paco? Comienza cuando la comisión de fiestas que presidía José María Escriche decide que la cabalgata del día 15 que salían las carrozas, las peñas, las mairalesas y tal, ya no tiene sentido. Y en esa reunión de peñas, cuando no lo comunica, yo era presidente de los que faltaban y entonces dijimos, bueno, algo hay que hacer para este día, ¿no? Y a mí se me ocurrió la idea de que podríamos hacer algo parecido a San Fermín, el pobre de mí, y dije, bueno, ¿por qué no nos vamos a despedir al santo? Y ese año, ese año, efectivamente, vinimos aquí las charangas con las peñas, o sea, las pancartas y hicimos la primera despedida. ¿Y al principio vendríais cuatro? Pues yo creo que estaríamos unos 150 personas o poco más. Bueno, yo le he dicho, no sé si alguna vez aquí en el latido laurentino le he dicho, pero para mí uno de los momentos más especiales en mi vida ha sido cantar en el 25 aniversario de la despedida del santo. Yo creo que fue muy importante porque sacaras o consiguieras sacar más música y más letra de lo que hizo Darío y aparte que fue un momento emotivo porque esto es un momento muy emotivo. Aquí esto es nuestro, o sea, esto es de la gente, aquí la gente llora, canta, ríe, te abrazas y efectivamente es tuyo, no es de nadie más. Yo creo que hay tanta gente que tiene sentimientos encontrados con la despedida del santo porque por una parte, fíjate, se me pone la piel de gallina, ¿eh? Por una parte hay, porque hay tantos peñistas que dicen, no quiero que acabes a Lorenzo, pero por otra parte es como un sufrimiento, un sufrimiento. Y descansamos y no, bueno, sí que son encontrados, los sentimientos son encontrados porque es la historia de que se acaba, pero al mismo tiempo como es tan emotivo y es de cada uno y es un momento tan especial y tan fundamental y es de cada uno, entonces yo creo que a nadie le sabe mal lo que se acaben las fiestas, ¿no? Paco, gracias a ti y a todas esas personas que empezasteis con esta historia porque tantos, tantos, tantos oscenses disfrutan de esa despedida y ese gran abrazo al patrón. Es que yo solo puse la idea, al final lo que hace las fiestas son la gente, o sea, los peñistas, ¿no? Claro, y bueno, los peñistas y los que no son, porque aquí ha habido gente que ha alucinado mucho con esto y no es de Peñas y no es de Huesca, entonces, pero yo creo que las fiestas son de la gente y entonces la gente es lo que hace que las cosas salgan bien o que salgan mal y a partir de ahí no vamos a mentirnos. No, que al final vamos a llorar, dentro de un rato ya lloraremos. Bueno, aquí hemos estado con mi gran amigo Paco Albaz, Paquico, un grande de San Lorenzo, pequeño de estatura pero grande de corazón y gran laurentino. Dame dos vuestras. Un abrazo. Cuídate. ¡Feliz San Lorenzo! Igualmente. Lo que queda. Es lo que queda. Posiblemente en San Lorenzo, las fiestas de San Lorenzo, nuestras fiestas, si tuviéramos que hablar de una peña emblemática, diríamos, vamos a hablar de todas, ¿no? Pero yo digo emblemática porque son muchos años los que llevan luchando para ser una peña reconocida y lo son, de hecho lo son, porque su presidente, entre muchas otras personas, lucha para ello. Alejandro Ciprés, ¿cómo va este San Lorenzo? Fenomenal, por encima de la media. Por encima de la media. ¿Sabes qué problema tenemos hoy, tú y yo? ¿Cuál? Que está preocupado, o es que a televisión y el realizador, a ver quién habla más. Aquí ya verás. Pues lo vas a tener crudo. No, pues me voy a callar para que hables tú. Cuéntanos, aunque lo cuentas, más de una vez con esa pasión, con esa pasión que tú tienes, el espíritu tan grande que tiene la Peña Oscazaos. Las Peña Oscazaos es una peña tradicional que ha conservado todo lo antiguo que tenían las peñas, procedemos de un conglomerado de todo el resto de las peñas y cuando cerró el jardín de verano, hace 24 años, nacimos nosotros para hacer lo mismo que hacían ellas, llevándolo a lo largo de todo el año. Entonces, sí que no hacemos algunas de las actividades, como por ejemplo son las charangas que tienen cinco de ellas. Nosotros lo que hacemos es, todas nuestras actividades dentro de un local, que es lo que hacían las peñas antes, y lo que hacemos añadido es que hacemos, además, mesa. O sea, 10, 12, 14 y 15 hacemos cenas, bailes con espíritu tradicional, con pentagrama, con profesores de conservatorio. Música, música. Y música, música. La música a mí me agrada, el ruido me molesta, pero lo soporto, o sea que no hay problema. Y tenemos dos ambientes, este de la música tradicional, este del pentagrama y la disco móvil que tenemos allí fuera para la gente más joven y con más marcha. Todo el mundo tiene sitio, todo el mundo, y no por el hecho de ser peñaos casaos, es de solamente casaos. Os, apóstrofo, quiere decir casa de, como los franceses dicen che y como los hebreos dicen ul. Alejandro, hay una cosa que yo llevo en la cabeza. ¿La peña de los casaos tiene la misma fuerza de cuando empezó? Pues distinta, ni más ni menos. Como todo en esta vida se moderniza, se cambia, se mejora. Y en este caso, como el vino, según vamos avanzando, vamos mejorando. Entonces, este San Lorenzo que estamos terminando, empezamos de una forma más o menos suave y esto va increchando, como dicen los italianos. Entonces, hacemos cosas distintas, tenemos 34 actividades, hay para todos y hemos ampliado a viajes nacionales, internacionales. Llevamos a Huesca por bandera, que eso es muy importante, hay que vender Huesca por donde sea, porque nuestro espíritu es ese y hacemos andadas y hacemos excursiones y muchas cosas más. Por eso tú lo decías, Alejandro, porque precisamente puede decir la gente, la peña de los casaos empezó muy fuerte San Lorenzo y ahora parece que hacen menos cosas. No, es mentira. Es que ahí está el rollo. Durante el año, que es lo que tú muchas veces comentas y te he oído yo o te hemos ido todo Huesca, es cuando, además la peña de los casaos refuerza, porque San Lorenzo o el espíritu laurentino no solamente es del 9 al 15, sino que vuestro leitmotiv es que San Lorenzo o el espíritu laurentino dure todo el año, ¿no? Es todo el año y es del 7 al 15 o del nacimiento de San Lorenzo en Loreto hasta el día de la ofrenda y desde luego nuestro espíritu es Huesca, la redolada, la provincia, España e internacional. Nos vamos a preparar, nos vamos a preparar para brindar con toda la peña de los casados, porque claro, cada día hemos cerrado el programa con charangas, como decía antes Alejandro, la peña Oscar Saos no tiene charanga, pero tiene orquestas, pero todos los días y a todas horas. Nos vamos a preparar para el brindis, de momento vamos a tomar el café. La peña Oscar Saos es tan importante y tan poderosa que tiene que dividir sus cenas en dos, en dos. Estamos con la mesa A, vamos a ver si la mesa A brinda con más fuerza que la mesa B. ¿Preparados? ¿Listos ya? ¡Viva San Lorenzo! Ya no hemos llegado a la mesa B, yo pensaba que la mesa B estaba más floja, pero me parece que no. La peña Oscar Saos no es ni A, ni B, ni C, ni D. La peña Oscar Saos es San Lorenzo en vena. ¡Viva San Lorenzo! ¡Peña Oscar Saos! Lo prometido es deuda. Aquí estamos de nuevo, ante la fachada de nuestro patrón, tras siete días inolvidables, siete días superintensos en los que esperamos que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros, de sensaciones y de emociones que nunca olvidaremos en este San Lorenzo 2016. Nuestro humilde y sencillo objetivo no era ni más ni menos que arrancarles una sonrisa. Si así ha sido, si lo hemos conseguido, tanto Huesca Televisión, como Iris Video, como un servidor, nos daremos por muy satisfechos. Esperamos que hayan disfrutado mucho latiendo con nosotros. Por último, solo nos queda agradecer a todo Huesca, amigos, establecimientos, la caña en general, que han facilitado nuestra labor en estos siete días de trabajo. Nada más, un fuerte abrazo a todos y aquí se despide Latiro Laurentino. Ya saben cómo va. Pon, 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 pon.